¡Suscríbete al canal! Este segmento se denomina Las Diabluras. Al tiempo que yo le diga cada uno de los nombres o frases que le voy a comentar, usted me responde al rompe que le viene a la mente. Atención sonido, que vamos con Las Diabluras. Un sueño. Venezuela libre, soberana. Un gran recuerdo. Mis padres. Sus padres, qué bonito. ¿Murieron en Argentina? Sí. Me dieron la formación que todavía hoy tengo. Creo que es buena. Un acierto. Haber elegido la profesión de abogado. Un error. Haber elegido la profesión de abogado. Muy bien. Hugo Chávez. Un resentido. Nicolás Maduro. Otro resentido. Juan Guaidó. Confianza en él. Tiene fe en él. Fe. Sí, tengo. María Corina Machado. Admiración por su consistencia. ¿Tiene fe en ella? Sí. ¿Usted cree que los dos deberían hacer alguna alianza? ¿En este momento? Sí, pero los estilos son tan diferentes. Y me tengo que salir de las diabluras rápidamente. ¿Y por qué son diferentes? No sé, porque creo que ella es menos apta para hacer alianzas que Guaidó. Porque ella es blanco o negro. Lo digo el deponente en el estrado. Lo dije yo. Karim Khan. Tiene los riñones bien amarrados. Fato Benzouda. No los tenía bien amarrados. Corte penal internacional. Creo en ella, como acabo de decir. Intervención militar extranjera en Venezuela. Error garrafal. Pero muchos la pidieron. ¿Eh? El Artupi. Muchos la pidieron. Ah, no. Pero ese tema lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Y ese tema terminó. El Artupi ya pasó a los libros de historia jurídica. Y la opinión, la intervención nunca fue. Fíjate tú, en Haití, el gobierno está pidiendo la intervención y los que le están pidiendo la intervención no quieren porque saben lo que pasa. ¿Un ideal? Un mundo con justicia. Alberto Fernández. Un pobre diablo. Muy bien. Gustavo Petro. Otro pobre. No. Eh... Un señor que, vestido de cordero, ya se está quitando la piel. Muy bien. Donald Trump. Me desagrada mucho su estilo. Entiendo que algunas verdades dice. ¿Lo necesita Estados Unidos en este momento? No quiero opinar. Joe Biden. Hace muchas cosas, hace muchas cosas bien, pero la percepción es de debilidad. ¿Un libro? Dos libros. Dos libros. Uno, la Biblia. Muy bien. Dos, la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fija por 200 años lo que es la organización de una sociedad y cuando está organizada en valores trascendentes, dura 200 años. ¿Un ídolo? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Un hombre que supo enmendar errores y cuando los enmendó no fue comprendido, otra sería Venezuela. Humberto Calderón Berti. Un gran venezolano. Podría ser un elemento para la transición. ¿Las primarias? ¿Las primarias? No sé. No sabe. No sé. ¿Cree que son necesarias? ¿No lo son? Bien. Si el mundo fuera mejor, yo hubiera preferido un candidato por consenso en que el consenso no lo hicieran los tres o cuatro que siempre hacen el consenso. Pero no habiendo eso, están las primarias. Vaya a saber qué pasa. Yo no sé. Usted sí tendría oportunidad de votar en el exterior. ¿Por quién votaría? No sé quiénes son los candidatos. Lo que usted está viendo. María Corina, el Conde del Guácharo, Enrique Capriles. Por María Corina. Muy bien. Venezuela. Una ilusión frustrada. Ojalá deje de ser frustrada. Yo nunca lo había visto usted con ojos vidriosos y el gañote quebrado cuando le hablan de Venezuela. Los ojos vidriosos es porque me operaron una catarata y me pusieron un lente artificial. Muy bien. Vamos a ver si ahora le viene la misma excusa. Leonor. Amor y solidaridad continúa. No llores por mí, Leonor. No llora por mí. Somos un equipo. Quiero decir que Leonor es la bella esposa del profesor Salgueiro, encantadora. ¿Por cuánto tiempo, profesor? De pocas personas en el mundo puedo decir que jamás la he visto trastabillar. ¿60 años juntos? 60. Una esperanza. Una Venezuela recuperada. Todos mis sentimientos, todas mis esperanzas, todas mis frustraciones se centran en Venezuela. Porque yo a Venezuela le debo todo, incluyendo mi familia. Qué bonito. Si yo, en vestido en este momento del poder que me da esta corte, le concediese un derecho, el derecho de un deseo para Venezuela, ¿qué deseo le pediría a usted a este estrado? La corte, ¿tú eres la corte? Y yo le concedo el deseo. Justicia. Nada más. Que me despoje de mis rabias humanas e imparta justicia. Pero que me despoje porque tengo rabias humanas. Bueno, profesor, quiero agradecerle que haya venido hoy al segundo programa en su debut de El Abogado del Diablo. La verdad que ha sido un deponente extraordinario por franco, por sincero y por emotivo. Y porque sin duda alguna, al menos usted ha dicho hoy su verdad. Sea usted el juez, culpable o inocente, nuestro invitado del día de hoy. Eso lo decidirá usted a través de nuestras redes sociales aquí en el estrado del Abogado del Diablo. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora aquí en EBTV. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!